Hola chicos, el día de hoy es jueves 13 de mayo del 2021. El día de hoy vamos a continuar trabajando con las propiedades de la adición. En este caso tenemos este programa que está aquí. Ya hemos sumado 81 más 43 y nuestro resultado es 124. Entonces, ahora que hacemos, este 9 que está aquí y el signo de más, igualito lo copiamos. Ok, el signo de igual, lo copiamos igual, 181 lo escribimos tal cual. ¿Sí? Vamos a resolver esto, 43 más 9. 43 más 9, Diana, ¿cuánto es eso? 43 más 9. Ah. 43 más 9. Y 4. 49. Ok, aquí me dicen, aquí me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, ok, 52, yo te entiendo ya, ok, 52, bien, ahora, la suma de aquí me voy a dar igual a casi uno, pero es decir que algo tenemos mal, 124 más 9, ¿cuánto es Héctor? 9 más 4, ¿cuánto es? Héctor. Héctor, ¿me escuchas? 9 más 4, ¿cuánto es? Diga. 9 más 4, ¿cuánto es? 9 más 4. 13. Ok, coloco el 3 aquí, veo 1, 2, 2, 3, y este uno lo va a jugar. Ok. Ok, y 81 más 50 es. Efraín, Efraín, ¿1 más 2 cuánto es? 3. Y 8 más 5. 3. Ah, y 8 más 5. Correctamente. Ok, problema número 2. Todos los problemas que vamos a resolver el día de hoy son propiedad asociativa, ¿ok? 22 más 56, ¿cuánto es? 22 más 56. Yo sé. Y 6 más 6 más 2, ¿cuánto es? 2 más 6. Ajá. 8. Ajá, perfecto. Y 5 más 2. 7. Ok, aquí me da 78, ¿sí? Este signo de más lo escribo igualito, bajo este 16 igualito, escribe el signo de igual, el 22. Igualito, igualito, y ahora es igual, 56 más 16. 6 más 6 es 12, igual 1. 5 más 1 es 6, más 1 es 7. Ok. Voy a sumar esto, voy a sumar esto y me resulta un poquito. ¿Ok? Ajá. De nuevo, 8 más 6, ¿cuánto es? Matras 14. Mira, 8. Mira, 8 más 6, ¿cuánto es? ¿Qué pasa? ¿Cómo te neces Stir? 11. ¿Qué pasa? ¿Suás? 7 más 1 es 8 y 8 más 1 cuánto es que tiene 8 más 1 cuánto es? 9 maestra 8 más 1 es 9 más 1 es 9 9 éste problema está correcto también 9 le fue maestra yo estoy haciendo todo adelantadita bien ay qué buena problema número 3 vamos a tomar esto aquí Y aquí hay nueve más tres, ¿cuánto es? Doce. Cuatro más uno. Cinco. Seis, 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 ocho, nueve, once. No, doce. Doce, porque, acuérdate, uno más cuatro es cinco, y cinco más siete, cuéntanos, cinco más siete. Doce. Bien, seguro. Ciento, veintidós. Este es treinta y tres, lo escribimos igualito. Treinta y dos lo escribimos igualito. Vamos a chupar, este es el que está rotando. Ahí, ahí, dos más tres. Ahí, ahí, dos más tres. Ahí, ahí, ¿escuchas? Dos más tres. No, 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 no. ¿Tenés un toro? Cinco. Cinco, perfecto, no te había escuchado. ¿Y siete más tres? ¿Tenés? Diez. Perfecto. Espectacular. Ok. Vamos a sumar esto, buenas dudas. Otomar, estamos trabajando en el cuaderno de matemáticas, estamos en el trabajo de problemas. Entonces, ciento veintidós más treinta y tres, ¿cuánto me dará? Maestra, ciento cincuenta y cinco. Dos más tres, cinco, dos más tres, cinco, excelente. Y cuarenta y nueve más ciento cinco. Cuarenta y nueve más ciento cinco, es... Quinientos. No, cuatrocientos. Sí, quinientos. No. Quinientos. No, ciento cincuenta y cuatro. Algo está mal de este lado. Ok, maestra. Ajá, cuéntale. ¿Lo he visto con la luz? Nueve. Uno. Diez. Nueve nuestras cabezas. Ajá. Diez, once, trece. Diez, once, doce, trece, trece, quince. Quince, maestra. Fue raro. Porque... En el... En mi notita para hacer las cosas, esta me faltó uno, cinco, cinco. Para una. Sí, no importa. Borramos todo el ejemplo porque una cosita que escribamos mal nos daña todo el problema. Así que, cuarenta y nueve más setenta más. Muestra, eso no lo habíamos hecho. Nueve, sí, pero esto estaba mal. Así que la vamos a borrar y la vamos a hacer correctamente. Nueve más dos, nueve, diez y once. Uno y llevo uno. Cuatro más uno, cinco. Más siete. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos. Ciento veintiuno. Ahora sí está bien. Ahora sí. Aquí va cuarenta y nueve. Ahora sí. Ok, ahora. Ciento veintiuno más treinta y tres. Tres más uno, cuatro. Y dos más tres, cinco. Y esto es lo que está aquí, lo bajo. Ciento cincuenta y cuatro. Ciento cincuenta y cuatro, igual, le voy a dar ciento cincuenta y cuatro también. Nueve más cinco es catorce. De uno, cuatro más uno es cinco. Y este uno, lo bajo. Aquí tiene, muchachos. Un número que subimos mal, nos daña todo el problema. Ya terminé, maestra. Perfecto. Problema número cuatro. Doce más seis, ¿cuánto es? Doce más seis, ¿cuánto es? Dieciocho. Dieciocho. Doce más seis, ¿cuánto es? Doce más dieciocho, ¿cuánto es? Yo sé, maestra. ¿Cuánto? Veinticuatro. Dieciocho. Ok. Dieciocho más dieciocho. Ocho más ocho, ¿cuánto es? Dieciséis. Dieciocho más dieciocho. Y dieciocho más uno, uno más uno, dos. Más uno, tres. ¿Sí? Dieciséis. Y doce más veinticuatro. Me debe dar lo mismo, si no quiere decir que está malo. Dieciocho. Ok. Dieciocho más cuatro, seis. Y diecio más uno, tres. Problema correcto. Ok. Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho.